Hola amigos viajeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy una noticia bomba. Petro Niega amenaza de un apagón financiero en la energía. Él informa y dice, es para asustarnos y afanarnos a pagar la deuda generada por Duque. ¿Qué opinan ustedes directamente? Dejen en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué opinan sobre este tema? Pues las electrificadoras también advierten de un inminente apagón financiero que pone en total riesgo el servicio de la energía en Colombia. Que en verdad es muy delicado este tema. Amigos viajeros, el presidente Gustavo Petro le respondió a la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, a Socodis, la entidad que alertó al Ministerio de Minas, de un posible apagón financiero. El jefe de Estado colombiano aseguró que no existe una amenaza de apagón financiero. Petro también indicó lo siguiente. Por ejemplo, las remuneraciones de las generadoras eléctricas que se les pagan en bolsa y siguen un mecanismo anacrónico y completamente lexivo a los usuarios, pues en cuya opinión la generación eléctrica se paga en la bolsa por el precio del generador más costoso. Petro explicó también que la generación eléctrica más barata es la hídrica. La mayoría de nuestra energía siguen los termos de gas, carbón y diésel, y la más cara es el gas importado a precios del gas internacional en medio de la guerra de Ucrania. Es decir, los usuarios que compran energía de comercializadores que a su vez compran en bolsa están pagando la energía a costo de gas de la guerra, así sea proveniente de nuestras mucho y menos costosas hidroeléctricas. Y la preocupación directamente de la SOCODIS es por medio de una carta que envió esta al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho. Quedó evidenciada la preocupación por la situación del equíez que atraviesan las empresas comercializadoras del país. En medio de esta situación, el presidente Petro insiste, es indispensable bajar las tarifas eléctricas para garantizar la industrialización del país y la descarbonización de nuestra economía. Entre tanto, el Congreso de la República también pidió explicaciones al ministro de Minas y Energía sobre la situación de la energía en el país. ¿Qué opinan ustedes, amigos viajeros, sobre este tema que en verdad es muy importante y queríamos darlo a conocer? Adicional a esto, recuerden suscribirse y activar campanita para que estén al tanto de todos nuestros videos. Adicional a esto, recuerden suscribirse y activar campanita para que estén al tanto de todos nuestros videos. Adicional a esto, recuerden suscribirse y activar campanita para que estén al tanto de todos nuestros videos.